¡Hola gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Constructo, un título que me han enviado para traer al canal, es muy similar al Tonescaper, lo único que bueno, en este, en vez de ser pues como un poblado, vamos a hacer como una especie de villa sobre el mar, ¿vale? Como podéis ver tenemos aquí los pilares y podemos hacer lo que vienen siendo pues una casita, otra casita, otra casita, luego pues vamos añadiendo más, poco a poco se van implementando más y más, ¿vale? Aquí tenemos lo que viene siendo para hacer uno nuevo, podemos hacer, bueno pues podemos hacer así y luego le damos aquí para hacer uno nuevo, tenemos aquí los Styles que son como los estilos de las diferentes casas que vamos a poder ir añadiendo Podemos hacer un azul, luego podemos cambiar y poner una roja, por ejemplo, veis que va cambiando la mitad de las paredes y todo, está bastante bien, luego podemos elegir una de color verde Vamos a ponerla medio verde, bueno, es como color pistacho más o menos, ¿no? Y bueno, aquí nos dicen un poco los controles, clic derecho, clic izquierdo para poder movernos así un poco por la pantalla, la ruedita del ratón para alejar y acercar Luego tenemos aquí lo que viene siendo la luz del día, podemos hacer que sea de día, podemos hacer que sea de noche, va cambiando la diferente hora del día y lo que es el sol Las vistas van cambiando Está bastante bien, lo que pasa que no es que sea para hacer un gameplay de 20 minutos, esto para hacer un gameplay de 5-10 minutos lo veo más óptimo Aquí tenemos lo que son los ajustes del juego para la gráfica, bajo, medio y alto Vale, entonces, vamos a darle aquí, a ver si me deja quitar esto Y ahora simplemente podemos, eso, recrear nuestro estilo Entonces, vamos a ponerla, por ejemplo, azul Y vamos a hacer lo que viene siendo, pues, no sé, una zona así variada, algo raro, algo diferente Vamos a poner aquí esto, por ejemplo Vamos a poner aquí esto también Y luego, pues, simplemente Vamos a hacer aquí también uno de estos para que se vea así diferente Y la verdad que queda bastante bien, queda chulo O sea, es un poco raro, ¿vale? Pero queda chulo Ahora lo que yo me pregunto es, ¿cómo podemos hacer viviendas por encima de las que ya hay? Estaría bien poder hacer una vivienda encima de las que ya hay Pero... ¡Ah, vale! Sí que me deja, joder, vale, vale, vale Es que este es diferente que el... que el... el DuneScaper Porque este, si nos fijamos, tiene aquí para... como... bueno, lo veis, ¿no? No sé cómo explicarlo Tiene aquí como las partes del cubo Que lo que vamos tocando, pues, es lo que se va duplicando Entonces podemos hacer diferentes... diferentes alturas Eso mola Y si ponemos aquí otro así Quiero ver qué pasa Quiero ver qué pasa si quitamos uno de estos de en medio Uh, cómo mola Lo único que, claro, la luz es que pasa muy rápido, tío Ahí Vale Vamos a ponerlo... en rojo también Bueno Es un juego que está muy... está muy verdillo todavía Ojo, o sea, es un juego que es para relajarte Como el escape y... ¿cómo se llama? El... el Tomb Escape Pero... Está bastante verdillo todavía Quiero decir Por ejemplo, tiene varias opciones aquí De las que podéis ver Pero cuando le das, por ejemplo, a Light ¿Vale? No nos deja quitar las opciones tal cual Volviéndole a dar el objeto A ver, es una pijada Es una tontería lo que digo Realmente Pero hay mucha gente que le gusta el tema de Pues voy a volver a darle para que se esconda Este cuadradito solo de aquí Este, el de la luz Este, ¿vale? Que podemos darle al escape Y se quita todo Pero bueno, yo si no quiero quitar solo esto Y dejar esto de aquí a la izquierda Pero bueno, eso es una cosa mía simplemente O sea, una opción que he dicho yo sin más Que lo pueden añadir Lo pueden dejar Lo pueden quitar, etc Luego, pues... Bueno O sea, el juego es para relajarse Es igual que el Tomb Escape O el Escape Tone O... es que... Tiene un nombre un poquillo raro Este se llama Constructo Básicamente es parecido Relajación Creando construcciones tipo... Venecianas Y podemos hacer bastantes cosillas chulas Realmente Podemos crear cosas guapas, guapas de verdad Solo hay que tener, pues... Un poco de imaginación Y ya está Aquí Juntamos esto Luego, por ejemplo Hacemos otro aquí Y... Yo que sé Lo podemos ir juntando, pues... De esta forma No sé, podemos hacer estructuras diferentes Estructuras raras Cosas chulas Que mola La verdad es que Están bastante guays Podemos alejar la vista Está guay, me gusta Es bastante relajante A mucha gente le gustará esto Lo aseguro yo Porque, por ejemplo El... El Tomb Escaper Tiene muy positivos en Steam Es un juego bastante parecido a este Y a la gente le gustó mucho Eso sí Han dado muchísimas ideas La gente en los comentarios Sobre lo que pueden añadir y tal Que no sé si se hará realidad algún día Porque la gente Empezó a comentar cosas como Por ejemplo Que... Que si podían añadir Lo que viene siendo gente Paseando por las plazas Y cosas por el estilo En este No hay plazas Como podemos ver No se crean plazas Pero... Pero bueno Son todo casitas Hay caminos Y tal Pero... Ya está No hay lo que viene siendo... Bueno Ahora sí que hay plazas Pero son plazas Como encima de los primeros pisos En el otro, por ejemplo Son plazas Sobre el propio asfalto ¿Vale? Bueno Sobre el propio agua Que también está sobre agua Lo que pasa es que este está Como sobre pilares de madera Y el otro pues no Tiene una música Relajante Vamos a hacer por ejemplo Vamos a hacer un puentico aquí Esto realmente es sobrenatural Porque está enganchado en solo un lugar Y esto caería todo Pero bueno Ahora Sí que está Real Bueno Es un poco sobrenatural todavía Pero... ¿Qué pasa si quito a este Y pongo a este? Mirad que chula De combinación de colores diferentes Lo que pasa es que se vuelve de noche Muy fácilmente Muy rápido Tío Como mola tío El efecto sombra Está súper guapo Uh Como mola tío Ahora mira Está como medio fluorescente El azul Qué chulada Me pregunta hasta dónde Llegará la altura De... De esto tío Me pregunta hasta dónde A ver Vamos a intentar hacerlo Lo más alto posible Vale Vale Ya no me deja más De hecho es que ni se ve Vale ¿Y ahora qué pasa si yo hago Taka? Vale Vale Nada Tienen que mejorar un poco El tema de la cámara Porque se mueve O sea No se mueve mal Pero claro Debería poder alejarse Un poco más la cámara Pues la verdad que está bien Es un juego relajante A la gente le va a gustar Este juego Seguramente les mola bastante O sea que Así que nada señores Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay De este título Se llama Constructo Está en Steam Así que si os mola Ya sabéis Ir a por él Porque es un juego relajante Para pasar el rato Crear construcciones Y poco más Es para lo que está Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós